Mi Virgencita linda, te vengo a agradecer por la vida de mi esposa, de mis hijos, de esas cosas que he pasado, Madre linda, y me has dado vida, de tantos peligros que me han pasado y me ha salvado, mi Virgen bendita. Gracias, Madre linda, porque nunca me has dejado sola. Mi mamá tiene una enfermedad de los pulmones y estamos aquí porque sabemos que ella la ha tocado y la va a curar, la ha curado ya. Yo, bueno, yo soy un adicto y le vengo a dar gracias que me dio a superar, ¿no? Por mis hijos, mis papás. Venimos desde Tenango de Doria, es por los milagros que me ha hecho, fue como tener a mi hijo, se me complicó, este, casi, este, bueno, me andaba muriendo. Yo vengo aquí a la Virgencita a darle gracias, pues, por la llegada de mi bebé que se realizó y, pues, aquí estamos. Cuando estaba embarazada de él, venían, de hecho, dos en la panza, venían, nomás se alcanzó a formar uno y debido a una bacteria que tuve, tuvieron que darme un tratamiento fuerte y casi, casi tampoco se realizaba a él. Entonces, este, fue un embarazo de alto riesgo la mayoría del tiempo. Y, de hecho, le pusimos, bueno, se llama Israel, pero le pusimos esperancito de apodo porque, pues, aquí está con nosotros, ¿no? Se aferró, se aferró y aquí está. Entonces, venimos a darle gracias a la Virgen, a Dios, que está, pues, aquí presente con todos nosotros. Todos padecimos COVID y, pues, somos sobrevivientes, gracias a Dios. Y, este, y cada uno de sus problemas, de mis hijos también, que nos ha resuelto muchas, muchas cosas. En el 2016 me entró una bacteria en los pechos, entonces me destrozó toda la piel y todo adentro y me tuvieron que hacer una mastectomía. Y yo siempre le ofrecí a la Virgencita que si me podían reconstruir, porque muchas mujeres no se pueden reconstruir, no tienen esa oportunidad y, o, quedan más mal de la salud. Entonces, a mí me dio la dicha de poder reconstruirme, de poder estar viva, de poder estar con mis hijos. Muy contentos, este, porque, pues, es mi hija y, y sí, estuvo muy peligroso, estuvo, estuvo muy riesgoso. Que trajo mucha unión, trajo mucha paz y, pues, como su apodo, ¿no?, trajo mucha esperanza. Quiero aprovechar para pedirte por la salud de mi hijo Ricardo, por todos mis nietos, por mis hijos que están aquí presentes. Gracias por todos los favores recibidos y permítenos regresar con bien a nuestro destino. Que no nos dejes solas como mujeres, sabes nuestro dolor, sabes lo que pasa a mí, lo que sentimos, que no nos dejes solas. Tienes que presentárselo a la Virgen, así. Mira aquí está, vamos, ahí está la Virgen. Eh, Virgencita.